El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, Hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tampoco hicieron caso al bautista muchos de sus contemporáneos, ni al mismo Jesús, que acreditaba sobradamente que era el enviado de Dios. Vino al mundo y los suyos no le recibieron. Esta vez la queja está en labios de Jesús con la gráfica comparación de los juegos y la música en la plaza. Un grupo de niños invita a otro a bailar con música alegre y los otros no quieren. Les cambian entonces la música y ponen una triste, pero tampoco. En el fondo es que no aceptan al otro grupo, por el motivo que fuera, tal vez por mero capricho o tozudez. La aplicación de Jesús es clara. El bautista, con su estilo austero de vida, es rechazado por muchos. Tiene un demonio. Es demasiado exigente. Debe ser un fanático. Viene Jesús, que es mucho más humano, que come y bebe, que es capaz de amistad, pero también le rechazan. Es un comilón y un borracho. En el fondo, no quieren cambiar. La queja, la repetirá Jesús. Jesús más tarde, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como el águila a sus polluelos, y no quisiste? ¿Cuál será la excusa de nuestra negativa si no nos decidimos a entrar en el Adviento y a vivir la Navidad? El retrato de muchos cristianos que no se toman en serio a Cristo Jesús en su vida, puede ser en parte el mismo que el de las clases dirigentes de Israel, al no aceptar a Juan ni a Jesús, terquedad, obstinación y seguramente inmadurez. Hay personas insatisfechas crónicas que se refugian en la crítica o ven sólo lo malo en la historia y en las personas y viven quejándose. Esta actitud les resulta tal vez sin pensarlo explícitamente en la mejor excusa para su voluntad de no cambiar. Y así, muchas otras situaciones y personas que conocemos. ¿Cuántos advientos hemos vivido ya en nuestra historia? ¿De verdad acogemos al Señor que se acerca? Cada año se nos invita a una opción, dejar entrar a Dios en nuestra vida, con todas las consecuencias, pero nos resulta más cómodo disimular y dejar pasar el tiempo. En vez de decir o cantar tantas veces, ven Señor Jesús, podríamos decir con sinceridad este año, voy Señor Jesús. Un bendecido viernes para todos. Un bendecido viernes para todos.